Y ahora para nuestro segundo entrevistado va a ser Cristian Arendt, un talentoso inversionista y emprendedor peruano de 28 años, que nos va a dar algunas pautas sobre el manejo financiero que debemos tener en nuestro día a día. Si usted de repente nos está escuchando, tiene un sueño, tiene algún proyecto, algún emprendimiento y todavía no sabe cómo lograrlo, qué pasos poder seguir, pues Cristian Arendt nos va a dar algunas recomendaciones de cómo poder lograr ese proyecto tan ansiado, tal vez el negocio, tal vez el ahorro para construir una vivienda. Vamos a tenerlo ahora vía Zoom para que nos hable también sobre su nuevo libro, Círculo de Influencia. ¿Lo tenemos ya, Cristian? ¿O todavía? Sí, ya lo tenemos conectado para que nos hable de este nuevo libro que se va a presentar próximamente. en la Feria Internacional del Libro. Él va a presentar este nuevo libro, Círculo de Influencia, el 3 de agosto, en la FIL que se va a realizar acá en nuestra capital. Sí, ya tenemos a Cristian. Cristian, muy buenas tardes. Bienvenido a Exitosa Sábado. Hola, Karen, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy agradecido por esta oportunidad. Y como bien lo mencionas, el 3 de agosto voy a estar presentando el nuevo libro, Círculo de Influencia, donde vamos a hablar cómo es que tú puedes rodearte de mejores personas justamente para obtener los resultados y todo lo que estás buscando en tu vida, ¿no? ¿De qué trata básicamente este libro? Sabemos también, Cristian, de que tú brindas una serie de sugerencias, de pautas, de pasos para poder lograr aquellos proyectos que tanto anhelamos. Así es. De hecho, este libro lo que yo he buscado un poco es ver por qué algunas personas terminan teniendo éxito, terminan logrando sus metas, logrando lo que se proponen, mientras que otras personas no lo hacen. Y una de las cosas que me di cuenta es, las personas que tienen resultados son las personas que se rodean con personas que ya están donde ellos quieren estar. Entonces, por ejemplo, los mejores empresarios que conozco se rodean entre empresarios. Las personas que tienen mejor salud se rodean entre personas que tienen más salud. Y aquí viene la pregunta que intento resolver en el libro y que la vamos a desarrollar con consejos prácticos, y es, tú eres el promedio de las personas con las que te rodeas, tú eres el producto de tu círculo o tu círculo es un producto de ti, porque al final tú eliges con qué personas rodearte. Entonces, en el libro vamos a tratar estos temas de cómo te puedes rodear con mejores personas, cómo tú puedes ser una mejor persona y en qué lugares puedes encontrar esta clase de personas que tienen los resultados que tú quieres tener y cómo es que tú puedes convertirte en una persona más influyente y impactar positivamente en tu círculo. De eso se trata un poco el libro que está apareciendo en pantalla y que va a comenzar, de hecho, la preventa en unos días. Van a estar disponibles en todas las librerías a nivel nacional y el 3 de agosto va a ser el gran lanzamiento en la Feria Internacional del Libro de Lima. Un libro muy importante, si de repente deseamos aspirar a un mejor puesto laboral. Pero tú también estabas leyendo por ahí, Cristian, de que tenías una agenda de ocho pasos para lograr nuestras metas, nuestros anhelos. Sí, de hecho, tengo un planner que hemos sacado con la editorial Planeta que está disponible ya en todas las librerías y en ese planner más que ocho pasos lo que nosotros intentamos mencionar es la forma como tú te puedes organizar para poder tener resultados financieros. Por ejemplo, hablamos un poco de este libro que está apareciendo en pantalla, Círculo Influencia, es mi tercer libro. El primer libro se llama Código Dinero, uno de portada naranja, donde hablamos de cuatro pasos para hacer que tu dinero trabaje por ti. Es un libro de finanzas personales. Fue el libro de finanzas personales más vendido en Perú en el 2021. En el 2022, el año pasado, sacamos mi segundo libro, que es El valor del fracaso. Cinco pasos para hacer tu mejor versión a través justamente del cambio de tu mentalidad, de proyectarte y hacer cosas positivas. Y eso fue lo que hicimos un poco el año pasado. Y este año que viene el tercer y último libro de esta trilogía es el libro de Círculo Influencia, donde hablamos justamente de rodearte de mejores personas para tú volverte una mejor versión de ti mismo también, ¿no? Cuán importante además es rodearnos de un círculo que nos alimente, que sea provechoso para poder nosotros también crecer a nivel personal y económico, ¿no, Cristian? Ahora, háblanos sobre este libro, El valor del fracaso. Me ha llamado bastante la atención el título. ¿Nos podrías dar ahí algunas recomendaciones para aquellas personas que nos están sintonizando y de repente están interesadas en adquirir alguno de tus libros y, por supuesto, poder mejorar en todo sentido? Totalmente. En El valor del fracaso lo que buscamos es poner ejemplos prácticos, poner ejemplos de personas en concreto que todos conocemos y que ciertos sucesos en su vida los marcaron. Sucesos que podrían haber sido considerados súper negativos, a ellos los marcaron de manera positiva. Y ahí es donde, ahora voy a poner un ejemplo, pero ahí es donde llegamos a la conclusión de lo mismo que puede hundir a una persona la puede potenciar. ¿De qué va a depender? De la mentalidad que cada una de estas personas tiene. Y por poner un ejemplo, Michael Jordan, el mejor basquetbolista de la historia para muchos, cuando estaba en cuarto de secundaria, fue rechazado por el equipo de básquet de su colegio y le dijeron que no tenía las habilidades. Y él, en vez de rendirse y decir, no sirvo para esto, dijo, ok, voy a entrenar, voy a ser mejor para salir adelante. Y es así como el año siguiente, después de mucho entrenamiento, entra al equipo, lo selecciona en universidades y sigue adelante con una carrera que todos admiramos y conocemos hoy en día. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? No fue el hecho que fue que lo retrasaran de un equipo. Lo que cambia es la mentalidad que él tuvo tras ese fracaso, tras esa derrota, tras ese momento complicado. Entonces, lo que yo hablo en ese libro es cómo tú, a través de estos sucesos, puedes volverte tu mejor versión. Lo único que necesitas es trabajar en ti, trabajar en tu mentalidad. Y hablamos mucho de que las cosas y los hechos no son lo que son, sino son lo que tú percibes que son. Y cómo puedes cambiarlo justamente entrenando tu mente de manera correcta. Ver las grandes oportunidades en las caídas, porque muchas veces caemos y creemos que nos vamos a hundir en un círculo, pero este libro nos habla de poder levantarnos, de aprender de las caídas para ser mejores. Cristian, quería hacerte una consulta sobre este libro, Círculo de Influencia, que próximamente vas a lanzar en la Feria de Libro. Lo vas a presentar oficialmente el 3 de agosto. ¿A qué hora es la presentación? Lo presentamos el 3 de agosto. Me parece que es a las 7 p.m. la presentación. Lo vamos a presentar en el auditorio más grande de la Feria de Libro, el auditorio que es para 500 personas, así que todos están invitados a que agenden, a que marquen el 3 de agosto. Vamos a estar ahí a las 7 p.m. Yo no vivo en Perú, yo vivo en España. Estoy viniendo solamente para la presentación en ese momento, así que realmente estoy emocionado por este libro, que creo que es el lanzamiento más importante del libro que he hecho hasta este momento. Estuviste recientemente en México, Cristian, cuéntanos. Sí, estuve en México hace poco dando unas conferencias en Guadalajara, en Monterrey y en Ciudad de México, conferencias de inteligencia financiera y de mentalidad. Después estuve en la Feria Internacional del Libro de Bogotá hace dos meses, presentando mi libro Código de Dinero, que fue el primero. Ya fue publicado en Colombia, en Panamá, en Ecuador, en Perú, por supuesto, que fue el primer país. Y ahora vamos a estar publicando también los libros en otros países. Así que muy emocionado por todo lo que estamos construyendo. Justo hoy acabo de salir de editar un taller para 150 personas. Estoy en Lima, vine aquí hace... Llegué ayer, me quedo siete días más. Tenemos unas conferencias por dar. Así que muy feliz, muy emocionado de estar en mi país, de estar contento aquí y compartir todo lo que puedo con ustedes y ayudarlos lo más posible. Así que si quieren un poco conocer esto, conocer dónde estoy, qué estoy haciendo, también los invito a que me sigan en todas las redes sociales que aparezco como Arendt's Christian. Claro que sí, yo te he visto bastante activo en redes sociales, Christian, pero invita a la gente donde pueda adquirir tus libros, Círculo de Influencia, los otros libros que ya has lanzado y que han sido un éxito rotundo. Además, Christian, tú eres el vivo ejemplo de que todas las cosas que recomiendas a través de tus libros realmente funcionan. Tienes tan solo 28 años y nos acabas de decir que vienes de dar conferencias en México, Guadalajara y una serie de lugares. Sí, totalmente. O sea, este ha sido un camino largo. No es que lo haya conseguido de la noche a la mañana. Yo comencé a emprender cuando tenía 16 años. Ya son 12 años emprendiendo. Yo comencé a invertir cuando tenía 19 años. Ya son 9 años casi invirtiendo. Comencé a crear contenido hace 5 años y medio. Todo lo que yo tengo hoy es resultado de muchos aprendizajes que he tenido, personas que me han apoyado, el trabajo que hemos tenido durante los últimos 12 años. Y realmente intento compartir todo lo que puedo ayudar a la mayor cantidad de personas a que se eduquen financieramente, que crezcan también como personas. Por eso escribo estos temas, que es lo que más me gusta, lo que más me apasiona. Y así como yo voy a dar conferencias, también yo voy como asistente a otras. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Aprender lo más posible. Y todos los libros, excepto Código de Dinero y El Valor del Fracaso, que son mis dos primeros libros, están disponibles en todas las librerías a nivel nacional. Ya sea Crisó, Líbero, SBS, Estruendo Mula, todas. Y el último libro, este de Círculo de Influencia, todavía no está disponible. Recién va a salir a la preventa, me parece que el lunes, y va a comenzar ya la venta en probablemente dos semanas. Así que estoy muy emocionado por este lanzamiento. Van a poder adquirirlo en preventa. De hecho, Planeta está sacando una campaña para la preventa del libro. Y el 3 de agosto ya oficialmente lo presentamos en la Feria del Libro a las 7 p.m., ¿no? En el salón de 500 personas. Así que, por supuesto, estoy súper emocionado, súper feliz, y súper agradecido por la oportunidad también que me están dando una exitosa. Así que muchas gracias por tenerme y eso. Muchas gracias a ti, Cristian. Y, bueno, señores, ha sido Cristian Arends, talentoso, inversionista y emprendedor peruano, que próximamente estará lanzando su libro, Círculo de Influencia. Muchas gracias, Cristian.